¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Dicen que después de la tempestad viene la calma. Es lo que está pasando aquí en nuestra región. Después de prácticamente una semana con nublados, lluvias, en muchas partes del territorio de nuestro estado de Jalisco, ya comienzan a normalizarse las condiciones atmosféricas, comienza la tendencia a disminuir la lluvia, a disminuir la nubosidad, aunque todavía queda un rezago de entrada de humedad del Pacífico, pero ligeramente va a ir deteriorándose toda esa situación de mal tiempo y vamos a ir entrando en una etapa más estable. Veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy. Aquí podemos ver, sigue entrando humedad, pero ya las nubes son más débiles, no vienen cargadas de lluvias, son nubes muy altas, formadas por cristales de hielo, con poca actividad de lluvia, aunque todavía quedará alguna que otra llovizna ligera en el área. Pero veamos qué va a pasar hoy aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Las temperaturas máximas van a la alza, 23, 24 grados por la tarde, 2, 11, 12 grados en el amanecer de mañana, con combinación de nubes y sol. Para Lagos de Moreno, 24 en la tarde, 8 en el amanecer, igualmente combinación de nubes y sol allá en Lagos de Moreno el día de hoy. En Colotrán, otro tanto, 25 por la tarde, 7 en el amanecer. En Ciudad Guzmán, 24 en la tarde, 8 en el amanecer, igualmente una combinación de nubes y sol durante todo el día. Y para Puerto Vallarta, 26 en la tarde, 20 en el amanecer. Puede ocurrir alguna que otra, algún que otro chubasco, alguna que otra llovizna allá en Puerto Vallarta el día de hoy. En Los Ángeles, por su parte, el día soleado, 71 grados, farge y 46 en el amanecer de mañana. Los próximos tres días aquí en la zona metropolitana, este fin de semana, con condiciones del tiempo muy estable, mejorando el tiempo y aumentando la temperatura en la tarde. 25, 26 grados la temperatura por la tarde, alrededor de los 11, 12 grados en el amanecer. Y con alguna que otra nubosidad sábado y domingo, después para el lunes comienza a mejorar. Y en Los Ángeles, en Los Ángeles, la temperatura va a seguir un ritmo muy estable, muy normal. total 63, 65 grados por la tarde, 42, 44 grados en horas tempranas del amanecer. Esto es cerca de las 7 de la mañana y estará bastante soleado allá en Los Ángeles. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias! ¡Gracias!